Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, pues ya estamos listos para iniciar este gran programa. ¿Saben qué me siento? Como cuando voy a presentar mi examen, cuando presenté mi examen profesional, espero salir con honores de esta entrevista porque la verdad es un reto, un reto de esos bonitos, de esos que salen del alma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la mejor que encontré fue extraordinario. De verdad, me da mucho gusto presentar a alguien tan especial, alguien que ha hecho una gran historia, alguien que ha pisado grandes escenarios y hoy de una manera humilde porque eso es lo que le define. En eso radica su grandeza. Y bueno, pues para qué más preámbulo, voy a darle la bienvenida a alguien sumamente especial y que hoy de verdad, hoy me siento muy privilegiada con este invitado de super lujo, de Oscar, de verdad, literal, de Oscar. Así que damos la bienvenida a mi querida y su amigo Andrés Bermea. Gracias, 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 gracias por tan bella presentación. Bueno, la verdad, la verdad, pero te agradezco tan lindo concepto que tienes de mí y pues la verdad yo creo que sí soy creativo, pero yo creo que también te pudiera decir que algo que me define es que sigo siendo un eterno aprendiz. Un eterno aprendiz. Así es, yo creo que todavía hay mucho por aprender. La verdad, me daba risa ayer que pensaba un poco en eso porque decía que el gran comentario ese de yo solo sé que no sé nada. Me queda bien, dice yo solo no sé que no sé nada. Pero bien, aquí encantado de conversar contigo y con tu audiencia. Pues no sé ustedes, pero yo estoy más que preparada así para disfrutar de esta gran tarde, de este gran programa con palomitas porque vamos a disfrutar hoy. De verdad, hablaremos del cine y del buen cine, además de muchas cosas más. Pues sí, los hat-hugs van a venir después de la plática. Sí, sí. Oye, Andrés, la verdad que es un orgullo que estés aquí, pero además de ser licenciado en Ciencias de la Información y Egresado de la UDEM, eres productor, director, actor, por supuesto, un maravilloso papá. Así es, tres hijos, dos nietos. Sí, mi mejor producción. Sí, sí. Así que hoy vamos a ver la película con todas las nominaciones del Oscar. La vida de nuestro querido amigo Andrés Bermeja. Muchas gracias, nada. Con todas las nominaciones. Y los secretos. Sí, y los secretos y más allá. Oye, Andrés, tú eres un hombre de retos, te defines como un hombre de retos. Alguien que si le dice, no se puede, es como si fueras un trampolín y dices, claro que se puede, claro que lo voy a hacer. Así es, definitivamente creo que esa ha sido una característica de mi trayectoria. El hecho, como decías también anteriormente, vanguardista. Me gusta explorar cosas nuevas, cosas que no se hayan hecho, retos difíciles a lo largo de mi vida y de mi carrera. Como fue precisamente el buscar, ser participante como periodista de los Óscares. Y pues bueno, ahí estuvimos y a las pruebas nos remitimos, porque ahí están los videos que lo testiguan. Así que pues muy contento de que muchos se van logrando, se van cristalizando. Y que cuando no se cristalizan luego, luego, pues viene entonces otra palabrita que es perseverancia o determinación. Y ahí vamos a buscarlos hasta que nos rompen la cabeza. Y entonces, bueno, pues yo creo que la voy a ir por otro camino, pero como quiera, ya, siempre aprendemos algo de todo. Y precisamente hablando de grandes retos, yo creo que recordamos uno de tus, bueno, yo creo que el primer reto que es haber vencido tu timidez. Uy, definitivamente. Fíjate que les platico que yo fui sumamente tímido, me perdí de muchísimas posibilidades. Fíjate que cuando estaba adolescente, iba mucho con un primo a unas matinees al cine Araceli, pasaban dos películas y rifaban unas bicicletas en el intermedio. Pero yo tuve otro premio, no me saqué nunca las bicicletas. Enfrente del cine vivía una güerita que me encantaba y entonces ya verla era el premio, pero nunca tuve el valor de acercarme, de conocerla, de siquiera saber cómo se llamaba. Hasta que llega el teatro y entonces el teatro, fíjate, curiosamente, fue en un sketch. No sé si recuerdas aquel personaje de los polivoces de Gordolfo Gelatino. Sí, cómo no, claro. Bueno, me tocó hacer de la mamá, fíjate, con todo el disfraz, todo el outfit. Y fue tal el nervio que a la hora de salir me daba como que una punzada en el estómago y me doblo. Pero la gente se tocó de la risa porque pues era lógico que la señora esta también pues ya viejita saliera encorvado. Entonces ni se notó que fue producto del nervio, ¿verdad? Aquello. Y entonces pues ya me fui abriendo, luego pues me tocó trabajar también en difusión cultural de la UDEM. Y pues ahí empieza prácticamente una trayectoria profesional dedicada al teatro, al cine, a la televisión. Oye, Andrés, pero yo siempre creo o digo que nuestra profesión o nuestra vocación es como si fuera una huella dactilar. Ya lo traemos. Tú viviste para la gente que, porque hay mucha gente que nos está viendo. Aprovecho para saludar a toda nuestra hermosa, como les digo, República Mexicana, a mi familia en Ciudad de Acuña, Coahuila y a otros países que nos hacen el favor de acompañarnos. Nos ven hasta Nueva York, nuestro amigo Luis Santana y él es un aplauso muy, muy cariñoso. A Cintia y a Tom Hendricks hasta Iowa. Así que bueno, pues mucha gente que nos está viendo. San Antonio y muchos en Texas. Andrés, tú vivías en un lugar icónico, en un lugar muy representativo, en el centro de la ciudad de Monterrey. Eres originario de Monterrey, Nueva York. Así es, completamente reciente. Y vivías en el corazón de la ciudad. Exactamente. En pleno corazón, donde tenías, tuviste la oportunidad, estaban muchas salas de cine alrededor. Entonces, de hecho, hay un programa tuyo que en el patio de mi casa, así lo veías tú. Sí, fíjate que tuve ese privilegio y sabía que Magda se hizo la tarea. Sí, porque me conoce todo. Sí, tuve que hacerla, claro. Estuvía en la calle de Matamoros entre Emilio Carranza y Galeana. Y entonces ahí me quedaba muy cerquita la que él, Icónico Cine, el Isondo, el Rex, el Palacio, y luego acá el Juárez, el Rodríguez, por la Alameda del Monterrey, el Montoya y el Encanto. ¡Cuántas salas! Sí, y entonces yo decía que mientras unos se iban al parque, yo me iba a los cines. Entonces, los cines eran, pues, mi patio de juego. Sí, definitivamente. Pongan atención al teatro, al cine El Isondo, porque vamos a ver qué pasa con Andrés, qué hace con el cine El Isondo, pero de eso platicaremos más tarde. Oye, Andrés, de alguna manera tú te fuiste, tú querías también ser, estudiaste medicina un semestre. Un semestre de medicina, porque en esa época todavía no existía la carrera de comunicación aquí y, pues, no estaba en posición de poder ir a la Ciudad de México, que era la otra alternativa. Y empiezo en la Universidad de Monterrey la carrera de medicina y justo hacia el final del primer semestre me entero que se va a lanzar a través de la misma universidad la carrera de ciencias de la información y comunicación. Y dije, no, pues, la verdad es que de aquí soy. Y entonces me retiro de medicina, pasé un primer semestre esperando que se abriera la carrera, que fue mi semestre sabático. Ajá, ok. Y luego, pues, ya empecé la carrera y desde entonces, pues, dando lata y metiendo desorden en todos lados. Y fue de pronto que surgió la oportunidad de hacer una obra musical ahí. Fíjate que cuando yo estaba estudiando allá en la UDEM, tuve un maestro, un gran maestro que en paz descanse, Ernesto Martínez Orozco, que lo nombran y fue el primer director del Departamento de Difusión Cultural de la UDEM. Y entonces él, conociendo mi afición por el cine, me invita a trabajar, a unirme a difusión cultural para arrancar las actividades de cine de la universidad. Y entonces, pues, acepto con mucho gusto. Y había ya un grupo musical y me dice, fíjate que yo tenía que hacer algunos trámites en Ciudad de México. Dice, el grupo musical va a hacer un viaje, vete con ellos y ya allá en México tú te vas a hacer las agencias. Y resulta que ellos ya tenían un programa compuesto para sus presentaciones. Y resulta que todo era base de temas de películas. Entonces, me dice un día Ernesto, oye, pues, ¿sabes qué? Hay que hacer ya la revista musical, son puros temas de películas, a ver qué se te ocurre. Y entonces… Tú hiciste el guión. Yo hice el guión, yo bauticé aquel concepto, después me ayudaron dos compañeros de la carrera, mi compadre Pepe Ortiz y mi amiga Silvia Pro. Entonces, le llamamos Expresión 6 porque tenía seis expresiones… Seis disciplinas. Seis disciplinas del arte. Estaba la música, la danza, el teatro, el cine y todo eso. Y entonces se me ocurrió crear una historia en donde un director iba a filmar precisamente las secuencias de esas películas que se iban a cantar. Y había un personaje que era el del asistente tonto que todo lo echaba a perder. Y a mí me encantó ese papel. Y yo en esa época, pues, era así como que había nerd, ¿verdad? De lentes y pelo envaselinado porque… Alguna vez tuve pelo, ¿eh? De hecho, ahí, si nuestro departamento de producción nos ayuda, por favor, hay imágenes porque fue todo un éxito, Expresión 6. Fíjate que sí. Cuando yo le dije a Ernesto Martínez, el director, le dije, oye, yo quiero hacer este papel, pues yo creo que le dio pena decirme que no, ¿verdad? Y entonces dijo, bueno, pues vamos a ver cómo van los ensayos. Afortunadamente todo salió bien. Después hicimos la temporada, primera temporada en el Teatro Monterrey del IMSS y, bendice Dios, fue de mucho, mucho éxito. Mira, aquí estamos viendo esas imágenes. Me encanta, así con el teatro lleno. Lleno. Y ahí por ahí estamos, ahí Poncho González, que en paz descanse, que hacía el director y el asistente. Y ahí nosotros también hacíamos un número de la película Gospel, que es todo, todo por lo mejor, un número musical sumamente difícil porque implicaba tap y actuar y cantar mientras estabas... Era un reto para ti. Un reto. De hecho, fíjate, como detalle curioso, el tap nos lo puso Gloria Ruiz. La mamá de Gloria Trevi. De Gloria Trevi, exactamente. Y aquí es una de las fotos que más aprecio y disfruto en mi vida, el hecho de esas sonrisas y esos aplausos de parte del público, pues que son el mejor sueldo que puedas tener. Y fue la primera revista musical. De la UDEM, sí, fue la primera revista musical de la UDEM, fue ya, qué lejano, 1974. Y luego vino Tap, porque esa fue la revista, pero luego me tocó también después hacer la primera comedia musical. Es decir, ya era un musical, pero con un argumento y todo. Y tomamos como base aquella película muy famosa de Cantando en la Lluvia, que yo la vi muchas veces, la pude adaptar al español. Y para teatro, pues fue otro reto enorme. Un reto más difícil, adaptar el guión, que estaba en otro idioma, al español. Al español y de cine a teatro. Entonces, era un doble reto, que afortunadamente quedó muy bien y fue muy divertido, de muchísimo aprendizaje, porque no solamente fue el guión, sino también colaboré mucho en la cuestión del diseño y selección del vestuario, porque era de época. Entonces, pues fue, gracias a Dios, un reto también superado y logrado. Anda por aquí una mosquita. Ah, que yo me invitaba que no queremos. Oye, Andrés, siempre se te ha distinguido como alguien muy profesional, responsable, vanguardista, con un visionario. Pero hay una anécdota que vi por ahí que me causó mucha gracia primero, pero después vi muy tu profesionalismo, por sobre todas las cosas, cuando esa obra, Espresión 6, la llevan, se van de gira a Saltillo. Y hay un acto, podemos decirlo así, donde te tienes que mojar, pues aquí no había problema, pues te metes a la regada y es empapado. Pero en Saltillo, ¿qué hiciste? Cuéntanos. Bueno, lo que pasa es que yo soy el culpable de que se haya volcado el poseidón. Y entonces, pues aquí habíamos estrenado la obra durante el verano y en el Teatro Monterrey, pues muy bien acondicionado, había regaderas y todo. Luego unos compañeros me esperaban con una toalla y ya me secaba. Pero cuando llegamos a Saltillo, pues ya era pleno invierno y entonces las regaderas del teatro no funcionaban. Entonces, la bañada fue a tinazos, literalmente. Y con un frío, me imagino. Y el agua súper heladísima. Entonces, pues lo más difícil es quedarte con la ropa húmeda y helada, ¿verdad? Salía literalmente titiritando y ahí los compañeros me esperaban ya con unas toallas y ya con eso, ya me arropaban tantito. ¿Nunca te enfermaste? Gracias a Dios, no. En esa época que, como dice la canción, cuando apenas era un jovencito, uno aguantaba. Claro. Y pues hubo varias anécdotas, ¿verdad? Porque en esa presentación no habíamos tenido en el estreno… No se había medido el espacio que teníamos en el escenario. Claro. Y mi compañero y buen amigo Poncho González hacía la pantera rosa. Entonces, se ponía una botarga enorme y apenas se alcanzaba a ver. Entonces, no midió el escenario y en la primera función se cayó del escenario. Así con todo, la gente pensó que era parte también del show y se rieron mucho, ¿verdad? Pero el costalazo que se dio fue de de veras, ¿no? Oye, con la puesta en escena de TAP, ¿tú recibiste el premio Cosmo Brown? ¿Recibiste ese premio? ¿Qué es ese premio? Bueno, no es solamente un premio, sino un reconocimiento para el personaje de Cosmo Brown, que es el coprotagonista de la historia. Ese personaje en el cine lo hacía Donald O'Connor, que era un extraordinario artista muy completo, de esos como les llaman triple amenaza, los que actúan, cantan y bailan, hacen las tres funciones. Y hacía un número extraordinario en donde él cantando tenía que hacer un giro en el piso, estando acostado tenía que girar. Y yo dije, eso lo quiero hacer algún día. Y me fue cuando Ernesto Martínez me dice, bueno, ¿por qué no haces toda la obra? Y pues órale, hacerla. Y así surge TAP, que fue el nombre por cuestión de derechos que le dimos a Cantando en la Lluvia. Para que no hubiera conflicto de intereses. Exacto. Y después de ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo fue tu contacto ya con televisión? Lo que pasa es que, mira, cuando nosotros empezábamos la carrera de comunicación en la UDEM, no había laboratorios físicos ahí de televisión. Entonces, nuestros laboratorios pues fueron básicamente en canales comerciales. Estuvimos en lo que fue Canal 3 de Monterrey, luego Canal 2, Televisa Monterrey y Canal 12. Canal 12, Televisión, hoy Multimedios, Canal 6. Y entonces, pues ya desde ahí me quedé. Y pues empezamos con los temas de espectáculos. Mira aquí en esta imagen la gran fortuna y bendición de poder hacer la cobertura de las nominaciones al Oscar, gracias a Multimedios. Ahí estoy con Oscarín, que es un Oscar de verdad. Ah, de ese que también pues fue toda una verdadera emoción poderlo cargar, poderlo sentir. Porque es una figura real de las que se iban a entregar la noche siguiente en la entrega de los Oscars. Así es. De eso y más platicaremos hoy, esta tarde, con un invitado de verdad de superlojo. Así que disfrutemos, gocemos, vivamos y compartamos este gran programa. Regresamos en un minuto, estamos en Conversando Con. ¿Eres un creador de contenido en busca de un lugar donde puedas producir programas de entretenimiento de alta calidad? En Voz Center Channel ofrecemos el mejor servicio para que los creadores de contenido puedan prosperar. Nuestro negocio se encuentra equipado con las herramientas necesarias para que puedas producir programas de entretenimiento en excelente calidad. Nos enorgullece ofrecer apoyo personalizado a cada uno de nuestros clientes, porque creemos que su éxito es nuestro éxito. Trabajamos codo a codo con ellos, brindándoles orientación y asesoramiento en cada paso del proceso de producción. No esperes más, comunícate con nosotros ahora mismo y descubre todo lo que Voz Center Channel puede hacer por ti. Voz Center Channel, donde las ideas cobran vida. En Voz Center estamos listos para recibirte. Ven y toma tus clases de canto online o presenciales. Te esperamos, revolucionate y aprende profesionalmente. Anímate, Voz Center, Academia de Canto le da brillo a tu voz. ¿Quieres iniciar tu negocio o quieres crecer tu negocio? ¿O quieres mejorar tu negocio o quizás quieras mejorar tu calidad de vida? Emprendamos juntos, mejorar la opción de tus ideas. Yo Héctor Vizcarra te daré herramientas e ideas para poder lograr tu emprendedor. En Voz Center Channel, todos los lunes a las 5 de la tarde. Esperamos. 7Song. 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 Tiene para ti excelentes paquetes para que realices tu grabación de una manera profesional. Graba tu canción ahora. Graba tu canción ahora. Contamos con excelentes productores para tus arreglos musicales. Acércate con nosotros y juntos daremos forma a tus sueños. Forma a tus sueños. Nosotros somos 7Song. Conversando con, conversando con, conversando con, conversando con. Hablaremos con los espíritus para que tu cuerpo... Pues, no sé ustedes, pero yo estoy disfrutando al máximo esta gran entrevista con tanto. Le decía a Andrés que no me dejó dormir literal anoche, porque estaba viendo cada capítulo y decía, quiero más y ahora que más sigue, que más sigue. Y por supuesto decía, que le voy a preguntar si, qué bárbaro, de verdad, qué privilegio que estés aquí. No, al contrario, y encantado de estar aquí contigo platicando. Me honra muchísimo. Y además, pues, es un verdadero gusto porque eres una gran profesional y simpaticísima mujer y muy linda. Qué lindo, gracias. Oye, pero continuemos con tu... ¿Cómo contactaste con la televisión? ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio? Pues, fíjate que cuando estábamos haciendo nuestros laboratorios de televisión... ¿En la carrera? Ahí en Canal 3 empezó el licenciado Horacio Alvarado Ortiz, que también fue otro de los grandes pilares de la televisión. Un programa los domingos en la mañana, se llamaba Magazine de Monterrey. Entonces, me invitó a integrarme y pues nos sumamos ahí al programa y pues empezamos con las notas de espectáculos y empecé haciendo... ¿Mundo Joven se llamaba el programa? Ese fue después cuando nos fuimos a continuar a Canal 12, que ese era un programa, pues, ya mucho más largo, dos horas de duración. Teníamos como padrino y conductor también principal del programa a Enrique González, por ahí le mando un saludo, marido de nuestra queridísima Vianey Valdés. Y bueno, pues, ahí hacíamos nuestros pininos al aire en la televisión, allá en la Torre Latino. Y pues así fue y ya me fui quedando, porque después de Magazine, luego vino el programa del Ingeniero Américo Leal Villarreal, Panorama, que también era los domingos en la mañana. Ahí sí pasé una larga temporada, luego tuve la fortuna de una beca que me permitió estar en Pamplona, allá en España, una temporadita. Pero ya aquí ya había empezado yo la carrera de televisión y, de hecho, en esa época el director del canal era don Mario Quintanilla. Y una vez de Universal Pictures me habla el distribuidor local y me dice, oye, fíjate que tengo aquí unos programas que a la buena te interesan. Te los vamos a pasar con todos los derechos y todo eso, que eran unos programas especiales sobre vaselina y la noche del sábado con John Travolta, la noche del… Sí, la fiebre del sábado por la noche. Fiebre del sábado por la noche. Y entonces pues le entramos, ahí me apoyó mucho también otro gran amigo, Freddy Galvez, de los Rockets, que me apoyó mucho para sacar adelante el programa, porque había que también doblarlo al español. Y afortunadamente pues fue un exitazo. Y ya ese ya don Mario me dijo, no, usted ya está listo para volar solo, así que órale. Y entonces lanzamos esos programas que afortunadamente fueron muy, muy, muy exitosos y pues fueron así como que ya ese reto cumplido de decir, puedo sacar las cosas adelante. O sea, cada ladrillo, cada sueño construido, pues lo fuiste edificando, lo fuiste… Pero era que tú creías en esos sueños, no los sueños que tenemos en las noches, como decimos, sino los sueños que tenemos día con día. Lo fuiste creando y así se fue dando. Fíjate que sí, gracias a Dios. Mira, muchas veces cuando estaba adolescente, al salir de la casa, vivíamos en una casa de dos pisos, y me iba ya a ir, tenía así como que en mi interior una frase, una fantasía que no pronunciaba en voz alta, pero que siempre lo decía, ya me voy, me voy al canal, como si fuera al canal de televisión. Pero las palabras tienen poder. Mucho, y los pensamientos y las contracciones también. Fíjate que a propósito de eso, hay una anécdota que me encanta precisamente con lo de las nominaciones a los Oscars. ¿Te la cuento? Claro. ¿Te las cuento? Bueno. Fíjate que ya estando en Multimedios, me dice Mauricio La Torre, oye, pues, digamos que están en los Oscars y todo esto. Le dije, pues, va. Y entonces, pues, ya habíamos empezado y en 2006, 2007, no me acuerdo exactamente el año, fíjate, como dice Gloria Estefan, cómo han pasado los años, me entero que Salma Hayek había sido la actriz elegida para acompañar al presidente de la Academia de Hollywood a dar a conocer las nominaciones. Y que dice, estoy habiendo 40 mil millones de actrices norteamericanas, eligieron a Salma Hayek. Ah, una mexicana. Una mexicana. Claro. Una mexicana. Ahí estamos, mira, con Salmita. Sí, mira, esta foto. Y para entonces, pues, yo ya tenía cierta comunicación con la oficina de comunicación de la Academia, en Palga la Redundancia, y entonces les llamo y les digo, oye, pues, me encantaría que al término del anuncio de las nominaciones, que íbamos de manera presencial ahí al Teatro de la Academia, que no está propiamente en Hollywood, sino en Beverly Hills, para hacer la transmisión en vivo y en directo desde allá. Entonces, yo le decía ya a la oficina de comunicación, oye, me gustaría mucho después tener una entrevista con Salma. Y me dicen, hi and rest, está muy complicado, porque son 400 medios y todos van a querer hablar con Salma. Y le dije, bueno, bueno, pues ya el hecho de estar ahí es bastante dulcecito, ¿no? Y bueno, pues, estábamos terminando ya, o por terminar la transmisión, ya se habían dado a conocer las nominaciones. Y estaba platicando con Josué Becerra, que ya era el titular del telediario, acerca de algo muy especial, porque ese año fueron 17 latinos nominados al Oscar. ¿Y qué año fue, Andrés? ¿Perdón? 2007, si no me equivoco. Ok. Y veo que se me acerca por un lado el productor del programa y me dice, oye, que si quieres una entrevista con Salma. Y nuestro camarógrafo Fernando, que era sumamente abusado, logró captar, porque yo ni siquiera me tuve que mover. Yo ya me había imaginado aquella secuencia, ¿verdad? Y no me tuve ni qué mover. La sacaron de un enjambre y fueron y me la llevaron hasta donde yo estaba. Y eso está en YouTube, se puede ver, para que vea que le estoy contando la verdad. Lo decretaste. Lo decreté y se dio. Y tuvimos esa entrevista, que fue algo un poco complicada, porque poco antes habíamos tenido un problema de audio, de hecho fue media chistosa, porque hubo una fallita de audio y entonces la parte de la transmisión la tuvimos que hacer por teléfono. Entonces es muy curioso, porque en el video salgo con el micrófono y con el teléfono para que se pudiera escuchar acá en Monterrey toda la entrevista. La transmisión, claro. Entonces, pues fue muy padre, porque fuimos el único medio que tuvo la entrevista con Salma. Guau. Guau. No, pues sí, te digo, en tu vida has sido muy bendecido, muy privilegiado por estar siempre con acontecimientos tan icónicos, tan importantes, que han marcado tu trayectoria profesional, ¿no? Y que, pues al final de cuentas también te dicen, sí, se puede. Claro. Como me acuerdo cuando en una ocasión me hablan de la oficina de Warner Brothers en México y me dice, oye, fíjate que ya en Los Ángeles, California va a haber el lanzamiento de una película, te invitamos, ¿cómo ves? ¿Quieres ir para que vayas al estreno y tengas las primeras entrevistas de prensa y todo eso? Pues, ¿qué crees que dije, no? Claro. Sí, claro que sí. Y fíjate que yo nunca estudié formalmente inglés. Yo siempre he dicho que mi inglés es del McAllen Mall University. Pero pues yo dije, yo me lanzo, ¿verdad? A ver qué tal, ¿no? Y entonces, pues me fui a Los Ángeles y llego al aeropuerto y de repente como que me cae el 20 y entonces me senté así como Tom Hansel en la terminal, así todo espantado y que dices, ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? A una entrevista en otro país, en otro idioma. Pues bueno, vine a hacer una entrevista, así que, pues órale Andresito, dale. Y pues nos fuimos, gracias a Dios logramos sacar la entrevista adelante y me acuerdo cuando regreso ya a la habitación del hotel, ¡yes! Y se pudo. Y claro, y entonces ahora sí dije, échenme al toro. Ay, Guillermo, vuelte. Oye Andres, regresando de nuevo a la televisión, porque definitivamente hubo un parte de aguas, un programa que marcó tu trayectoria, que fue algo que se quedó. Y gracias a ese programa y a muchas cosas más, pero principalmente a ese programa fuiste una figura muy reconocida, admirada, querida y en todas las familias mexicanas. ¿Cine Permanencia Mexicana? Así es, así es. Y fue algo inclusive para ti, fue algo que no lo podías creer que la gente tuviera tanto conocimiento del cine. O sea, que tenías una doble responsabilidad, primero estar investigando, porque tu espíritu te distingue como tu espíritu investigador y un soñador inquebrantable, imparable. Y tenías con esa responsabilidad de que lo que tú dijeras tenía que estar respaldado. Totalmente, fíjate que dos años decía Gilberto Marcos, y perdón convencerme de eso, porque yo le decía, Gilberto, pues yo no. Digo, he visto cualquier película de Tintán y de Cantinflas y de Pedro Infante, pero de ella entrarle. Y fíjate que en esa época también yo estaba trabajando para una empresa muy grande, una serera, Ilsa, ahora Aternium. Y entonces iba con frecuencia a la Ciudad de México y cada vez que podía me iba a la Cineteca Nacional y me iba ya a la librería y me fui haciendo de varios libros de cine mexicano que fueron mi primera herramienta. Todavía no disponíamos del internet como ahora. Y yo sentí esa responsabilidad porque en esas épocas obviamente la televisión abierta era lo más popular. Todavía no había los servicios de streaming como los hay ahora. Y la facilidad de accesar al internet de una información muy rápida. Exactamente. A la mano, pues. Entonces había que prepararse mucho y documentarse, investigar. Te juro que literalmente hubo una noche que estaba yo en la casa de ustedes trabajando y qué digo de esta película, y estaba yo completamente empapado como si hubiera caído en una alberca del pavor, del sudor, del miedo, de decir, oye, tengo la responsabilidad de sacar este programa adelante. Claro. Porque otra responsabilidad es el hecho de que lo estás haciendo para una televisora, no es la reseña simplemente de una película. Y entonces si tú dices que una película es buena y no lo es, pues a la hora la gente se va con la pinta la primera vez. Pero no te vas a creer. No te vas a creer. No te vas a creer. Claro. Exactamente, ¿no? Y tampoco puedes decir, bueno, la película que les vamos a presentar esta noche es una reverenda, porquería. Pues te corre. Claro. Entonces, había que buscar fórmulas que nos permitieran hablar de la película sin calificarla, sin etiquetarla, sino dar información. Del entorno quizás, del enfoque. Sí, o sea, desde anécdotas de los artistas, cosas relacionadas con el medio, por ejemplo, el primer coche que se compró, Silvia Pinar, Cadillac, cuánto costaba la entrada a los cines, cuántas butacas tenían, cómo se había filmado la película y todo eso. Porque dentro del cine mexicano, pues obviamente en nuestra época de oro hay muy buenas películas, pero hay otras tantas que no lo son, ¿verdad? Claro. Y entonces, pues también había que mostrarles respeto a esas películas y más porque sabías que a mucha gente sí les gustaban también que las conocía de arriba abajo y que si de repente, por cuestiones de tiempo, la gente de video les llegaba a quitar algún pedacito, la gente luego luego se quejaba porque las conocía. Entonces, dices, oye, pues no puedes tú engañar a la gente, tienes que ser preciso y sobre todo aprenderlos a escuchar, a escuchar para que aprendiera uno de ellos también. Claro. Oye, Andrés, y fíjate, fueron ocho años consecutivos y tú decidiste dejar este programa porque ya venía atrás un proyecto tuyo. Y tan… ¿cómo eras? La gente te admiraba, te reconocía, te creía, que te mandaban cartas y cartas y cartas. Entonces, platíquenos la anécdota que me dio mucha risa de Cruz Tredilla Martínez de la García, ¿te acuerdas de la época de Fernando Soler y Pedro Infante, no? Sí, pues bueno, es una anécdota que se ha repetido infinitas veces, digo, no, no, de que la gente la conoce porque hay gente que se enoja y te dice, es que no es cierto, no se equivocó. Pero mira, yo ya la vi, la reví con audífonos de alta calidad y se equivocó. Y resulta que cuando en la oveja… La oveja. Entonces, ahora la mujer de tu hijo, que es la continuación de la oveja negra, él está frente al espejo y él tenía que decir, es que Cruz Tredilla Martínez de la Garza y dice algo así como Cruz Martínez Tredilla Martínez de la Garza, ¿no? Ok. Y no, pues fue así como que un golpe, una sensación para la gente de ese tipo, ¿no? De esa anécdota, pero también hubo anécdotas muy bonitas, como por ejemplo un día me llega a una carta, y yo creo que sí hizo la tarea, y era la carta de un niño que se veía por la letra y me llamaba la atención así como esta, no sé si se alcance a notar, que era una carta que venía muy… Cortita. Muy cortita, pero muy pachoncita. Esta carta venía así muy pachoncita, y te decía, oye, pues ¿qué será? Y entonces pues luego me entró la curiosidad, porque en esa época, con todo respeto para mi cariñoso amigo Pepe Marroquín, Pipo, Pipo y yo éramos los que más correspondencia recibíamos, y entonces dije, no, pues la quiero abrir de inmediato. Y resulta que la carta era esa carta de un niño que le gustaba mucho ver las películas de Pedro Infante, y lo que le daba cuerpo a la carta, pues era un chocolate. Era un chocolate, y lo cual pues fue un detalle realmente extraordinario, te apuntaste en 10. Así es. Yo no sabía que la tenía, ¿eh? Palabra de no. De aquí, para que veas que hice mi tarea, ¿eh? Andrés, ¿y cuántas más anécdotas? Después siguió, después de ese icónico programa que te digo que duraste 8 años, continuaste con Rollos Cortos. De hecho, ya habíamos empezado. Yo estaba como por el año 6 de Cine Permanencia Mexicana, pues obviamente ya las películas se empezaban a repetir un poco. Ya había empezado Rollos Cortos, que era un programa que hablaba de lo que se estaba estrenando en ese momento y todo, en las distribuidoras de las películas ya me conocían, empezaban a hacer llegar material interesante, empiezan los viajes a Los Ángeles y a Nueva York para hacer entrevistas internacionales. Entonces, yo le dije a Gilberto, oye Gilberto, yo creo que ya, ¿no? Me dijo, no, 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 el programa está muy bien de rating, hay que seguir. Pues bueno. Al séptimo año sucede lo mismo, le dije, oye Gilberto, ya, ¿te da mi chance? Pues nada. Bueno, al octavo año, él coincide que se acababa de casar con mi buenísima y queridísima amiga de Cine Navarro y se van de luna de miel y la coordinadora… Pero larguísima la luna de miel, yo no acuerdo. Muy, muy larga. Y en ese momento estaba una nueva coordinadora de programación, que todavía no sabía muy bien cómo estaba la onda. Y entonces yo fui, le di mi renuncia y pues bueno, y entonces así fue como me salí. Y ya me quedé con rollos cortos y luego vino Tiempo para Todo y entonces pues ahí seguimos en distintas cosas. Bueno, y llega algo definitivamente que nos llena de orgullo, sobre todo a los regios y pues a todo México, ¿no? Tu experiencia con los Óscar. Pues mira, es algo que realmente fue apasionante, muy divertido, lo añoro. Porque yo estaba… Fueron cinco años. Sí. Fíjate que estaba yo todavía en Televisa Monterrey haciendo la segunda temporada de rollos cortos. O sea, ya el canal había tomado la decisión de dejar el programa porque sentían que comercialmente le estábamos regalando mucho tiempo a las distribuidoras de las películas y dijeron no, que paguen. Y entonces dije, bueno, no, pues lo produzco yo. Entonces, yo le compraba el Tiempo a Televisa y hacía la producción independiente a través de otra empresa de un buen amigo, José Luis Salinas. Y pues luego de repente nos llega un diciembre y enero y tú sabes, se cierran los presupuestos y todo. Y a principios de un enero me dice Mauricio Alatorre, que era director de producción y de programación de multimedios, me dice, oye, pues ¿qué estás haciendo allá? Allí tú estás pagando y acá te vamos a pagar, vente acá con nosotros, quiero que te vayas a los Óscares, a los Lobos, yo era a todos lados. Y pues… De aquí estoy. Como que diez segundos le dije, pues ahora vamos a darle, ¿no? Y entonces Mauricio Alatorre me apoyó muchísimo y lo primero fue que descubrí que iba a haber precisamente en la Academia de Hollywood, allá en Beverly Hills, un evento de homenaje al cine mexicano. Iban a estar muchísimas personalidades del cine mexicano de la época de oro y de la época actual. Y entonces dije, oye, pues estaría padrísimo, le comento a Mauricio, pues órale, hay que ir. Entonces fue cuando yo establezco precisamente mi primer contacto con la Academia. Les digo, oye, me gustaría mucho cubrir el evento. Soy de Monterrey, de una televisora local. Claro que sí, vente y todo eso. Y pues bueno, fue una experiencia maravillosa porque tuve la oportunidad de platicar y de entrevistar al mismísimo presidente de la Academia, a personalidades como Lupita Tobar, que Lupita Tobar fue la actriz que hizo la primera película sonora mexicana, Santa. ¡Guau! Y ella, ya también estando en Hollywood, hizo en 1931, que apenas el cine había aprendido a hablar en esa época, pues al principio cuando las películas eran mudas, pues servían para todos los países, porque nada más les cambiaban los intertítulos a otro idioma y asunto arreglado. Pero cuando ya el cine habla, pues ya no todos los actores lograron el paso a las películas habladas. Entonces la primera decisión que tomaron los estudios fue hacer las películas en varias versiones. Y entonces Lupita Tobar hizo la versión de la Drácula original. Entonces la Drácula original de Bela Lugosi se filmaba en un set allá en los Estudios Universal durante el día y en ese mismo set se hacía la versión en español con Lupita Tobar. Y entonces yo me entero que va a estar allá y digo, a ver, Lupita Tobar, la de Santa y la de Drácula, pues que sí. Y tuve la gran fortuna de entrevistarla. Ella tenía ya 96 años, fíjate, 96 años. Y coherente, todavía estaba. Totalmente lúcida, totalmente simpática. Ya empecé a seguir su trayectoria, por ella conocí a una sobrina también, actriz, Lúci Tobar. Y pues seguí en contacto con Lupita y yo veía año tras año cómo seguía y cumplió 97, 98, 99, 100. Y dije, oye, a mí se me hace que aquí eso de la inmortalidad de Drácula se hizo realidad en ella, ¿verdad? Y entonces pues fue también pues un gran gusto y un privilegio poder platicar con ella. Y luego pues ya con el contacto de la academia, que nos habían tratado muy, muy, muy bien, pues empezaron lo de los Óscares, solicitamos nuestras acreditaciones y afortunadamente nos las dieron. Estuvimos tanto en lo que fue el anuncio de las nominaciones como en la ceremonia, no dentro del teatro, como periodistas, sino a un lado del teatro, porque era donde está la sala que le llaman ellos interview room, que es donde hacen los ganadores su primera entrevista para la prensa mundial. Y a mí me tocó ser de los entrevistadores autorizados para poder preguntarle a los… De hecho, eres el único regiomontano, ¿no?, que tiene esta acreditación, ¿es correcto? Eduardo Molina, también de otro periódico del norte, también él está, nada más que él iba no como televisión, sino él iba como prensa escrita. Entonces, a los que íbamos a ser entrevistadores, pues nos tocaba al frente y a la gente de prensa, porque necesitaban mesas para sus equipos y todo eso, estaban un poquito más atrás. Pero Eduardo y yo coincidimos varias veces allá en la entrega de los Óscares y otro buen amigo de México, pero él era para otro medio, Octavio Maya, que ahora es un gran cineasta también. ¿Cuántas celebridades, cuánta gente importantísima has entrevistado? Pero yo creo que de las más épicas, de las más icónicas de tus entrevistas es aquella con Ismael Rodríguez, el gran Ismael Rodríguez, que esa anécdota estaba buenísima, porque él estaba en su papel frío, desconfiado. En su papel general, en su papel general como director de cine. Porque fíjate, llegamos a... Pero ¿quién eres, Ismael Rodríguez? Imagínate estar ante él, ¿qué sentiste? Por ahí andaban unas fotos. Sí, de hecho ahí están, por ahí están. Estar con el hombre que forjó, que creó a Pedro Infante. Era su papá, artísticamente, claro. De hecho, de cariño así le decía Pedro, papi, a él se refería a su papá cinematográfico. Y, pues bueno, llegamos a su casa y nos pasan a su estudio en el Pendergal de Los Ángeles. Ya estábamos ahí nosotros listos. Y entra con un fajo de hojas. ¿Cómo este? Y dice, ¿quién me va a entrevistar? Las agarra y me las pone. Para que sepa quién soy yo. Guau. Permítame tantito y se sale. Y yo pensé, dije, no, pues cuánta gente ya te quiere. De acordeón, porque luego me repruebas. Luego, dije, no, pues yo creo que de haber visto muchísima gente que no dimensiona su trayectoria. Claro. Y pues no sabían cómo abordarlo y seguramente pues le hicieron algunas pésimas entrevistas. Sí. Y fíjate que, mira, ahí estamos con don Ismael Rodríguez. Fíjate que esa entrevista… ¿Qué año sería esa entrevista? Fíjate que no me acuerdo, pero fue… iba a ser un programa… esa es otra anécdota. Iba a ser un programa de una hora. De hecho, esa entrevista iba a ser un bloque de nueve minutos. De nueve minutos. Y de una hora surgieron cuatro programas. Guau. Un programa completo con él de una hora. Entonces, fue precisamente cuando se iba a conmemorar el 35 aniversario luctuoso del fallecimiento de Pedro Ufán. Yo estaba haciendo permanencia mexicana y entonces Mario Abel Díaz, jefe de producción, le propuso a Gilberto que se hiciera una serie de entrevistas allá en Ciudad de México y nos fuimos. Nos fuimos a México y ya estando allá, nuestra compañera de Relaciones Públicas, Karina, de última hora consiguió la entrevista con don Ismael. Y aprovechó. Y ahora le aprovechamos. Yo afortunadamente para ese entonces pues ya estaba bastante familiarizado con la carrera de él. Y entonces, de estar muy duro al principio, pues fue como que aflojando. Y al rato pues ya era un bombón, nos contó muchas anécdotas, nos contó anécdotas que nos pusieron chinitos. Pero chinitos. En esa época se grababan unos cassettes que le llamaban cassettes de tres cuartos. Y entonces las cintas tenían una duración de diez minutos. Entonces, yo nomás veía que después el camarógrafo cambiaba el cassette y cambiaba el cassette. En total fueron como seis, casi seis cassettes, nueve o seis cassettes los que se grababan. Viene otro reto para ti que tú lo llamaste un reto a la creatividad. Y fue una entrevista con alguien muy especial para ti que después se volvió tu gran amiga, Diana Bracho. ¿Recuerdas esto? Diana Bracho. Ella es una gran, gran, gran amiga. Y fíjate que ella tuvo una pareja, lamentablemente falleció, un gran pintor zacatecano. Y lo invita a la Universidad de Nuevo León a que venga una a exponer. Y entonces le piden a Diana, aprovechando que ella lo iba a acompañar y que iba a estar aquí en Monterrey, pues si se le pudiera hacer un conversatorio, una plática. Y ella dijo, sí, pero si es con Andrés Vermeer. Y entonces me habla el secretario de Cultura, imagínate, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y me dice, oye Andrés, pues fíjate que viene Diana Bracho y quisiéramos hacer un conversatorio, pero ella dijo que sí era contigo. ¿Cómo ves? ¿Aceptas? Le dije, pues claro, ¿cómo no? Pero yo para esto, pues yo ya había entrevistado, ya conocía la trayectoria muy bien de Diana. Y pues imagínate, como tú, investigué también. Y pues, ¿cuántas entrevistas no se le habían hecho ya a Diana Bracho? Entonces dije, tengo que hacer algo completamente distinto. Original, creativo. Original. Y entonces se acercaba la fecha de la entrevista y hubo una rueda de prensa. Afortunadamente fueron muchos medios. Se alargó y le dijo Diana, híjole, ya no le dejaron ninguna pregunta a Andrés, que me va a preguntar. Y uno de los reporteros dijo, no hombre, Andrés ahorita se saca una de la manga. Y se saca toda la baraja. Yo dije, no, me saco toda la baraja. Y entonces, literalmente, me hice de un mazo nuevo de barajas y en la parte donde van las figuras, puse una pregunta. Pues agarré las 52 barajas, ¿verdad? Y le puse una pregunta a la sala, preguntas de todo tipo, algunas incluso bastante pícaras. Y entonces le digo a Diana, oye, ya sé cómo hacer la entrevista. Dice, no me digas, sorpréndeme. Y entonces, pues ya se llega a la entrevista, se iba a grabar también para televisión. Y entonces, pues le digo, mira Diana, ¿recuerdas lo de la rueda de prensa? Y me dice, sí, cómo no, se la platicé al público para que la conociera. Y entonces me saco la baraja y por ahí, no sé si tengan, hay una foto que me encanta porque está ahogada de la risa Diana Bracho. Y creo que es uno de los momentos más lindos, más divertidos de la carrera, porque la usamos. Y entonces le dije, oye, ¿cómo ves? Aquí traigo 50 preguntas, ¿cómo decirla? Te volvemos y ya como vayan saliendo. Yo dije, pero hay de todo, Diana. Y dice, órale, pues va, va. Entonces fue muy padre. Y también al final me hice de un cubo de Rubik, así como este. Y para mí fue como decir, para mí Diana Bracho es como este cubo de Rubik. Porque es una sola pieza, pero con diferentes facetas que se pueden intercambiar. Ahí está la… Una sola pieza capaz de ofrecer muchas caras y prácticamente infinitas combinaciones. Así es, Diana Bracho. Así es, Diana Bracho. ¡Qué bonito! Me emociona. Sí, no, fue de las entrevistas. Híjole, más bonitos. Bueno, pues con eso nos vamos a una pequeña pausa y regresamos más que inmediatamente. Hoy estamos disfrutando de verdad a un invitado de superlujo, Andrés Bermea. Regresamos. Conversando con, conversando con, conversando con, conversando con. Hablaremos con, hablaremos con, hablaremos con, hablaremos con, hablaremos con, hablaremos con, hablaremos con los expertos para que tú puedas ver. Conversando con, conversando con los expertos para que tú puedas ver. Hoy nos van a compartir, conversando con, conversando con, conversando con, conversando con. Ya regresamos. Perdón, ya regresamos. Oye, tenemos muchos saludos. Antes de continuar, déjame mandar porque luego me regañan. Dianita Cárdenas, gracias por estarnos acompañando. Quequis, Quequis Flores, gracias igual. Francisco Stiguin, muchísimos saludos, excelente invitado, gracias. Claudia Montes, excelente programa. Magdita, el mejor de Voz Center Channel, mejor invitado, gracias. Nancy Amor, saludos y un fuerte abrazo para mi querido Andrés Bermeda, recordando los momentos vividos, compartidos en el programa Tiempo para Todo de Televisa Monterrey. Así es, trabajo. Gracias Nancy, un saludo muy afectuoso, que no puedo usar aquí por razones de trabajo, pero con un muy cariñoso saludo. Antonio Cárdenas, saludos a Andrés, mucho éxito. Salomón Juárez, buenas tardes para todos los del grupo de Voz Center, bendiciones. Gracias. Maviel Perenice Ramos, un saludo para Andrés Bermeda, con quien compartí micrófono en rollos cortos de Televisa Monterrey allá por el 2000. Linda, gracias. Linda Martínez, súper invitado de lujo, un saludo y mucho tiempo de no verlo en televisión. Gracias, Linda, un saludo. Rosario Esparza, yo solo iba al cine si él recomendaba la película. ¡Muchos! María Cristina Moreno Gutiérrez, nuestros saludos para Andrés, con mucho cariño. Ana Margarita Gutiérrez, gracias por acompañarnos. Por cierto, vamos a tener una sorpresa por ahí. ¿Ya estamos listos? ¿Estamos listos? Una sorpresa. ¡Ay, madre mía! A ver. Sí que me llevas de montaña. De emoción, emocioné. ¿Vamos? ¡Verdad, ojito! ¡Andrés Bermeda, este es el mejorcito! ¡Qué gracias, chicas! ¡Qué pasen para que las pongan! Gracias, Fernando Gutiérrez, felicidades por tu programa, un súper invitado. Hugo Garza, muy buen programa, saludos. Gracias, Hugo, por acompañarnos. Dianita Cárdenas, muy bonito programa, excelente invitado. Lulu López, súper invitada, apoyando el comentario de la licenciada Esparza Hernández. Esperábamos su comentario de las películas para ver si íbamos al cine. Gracias, licenciada Magda, siempre excelentes y como el mejor de los programas, gracias. Edmita Leija, gracias, muy buen programa. Andrea Aragón, gracias por acompañarnos. Antonio Campos Cantú, saludos cordiales y felicidades por mi compañero y amigo Andrés Bermeda. Y claro que también para la compañera conductora Magda, gracias. Deseándole muchos éxitos que siguen adelante. Lulu López, un señor enciclopedia. ¡Qué honor que esté en este programa! Rosario, gracias. Rosario Montalvo, excelente programa. Rosa María Flores, muy bonito programa Magda, excelente invitado. Súper de lujo Andrés. Verónica, gracias. Dorita, gracias por acompañarnos. Elaine Flores, qué programa tan interesante, Magdita, gracias. Sé que vas a ser todavía mucho más. Bendecida con un gran éxito. Gracias, de verdad, Elaine, te lo agradezco a todos tus mensajes tan emotivos. Muchísimas gracias, un abrazo. Y bueno, oye Andrés, ya casi estamos por terminar el programa. No, no, que nos den otra hora. Sí, que nos den otra hora, claro. Oye Andrés, estaba tu blog, tu página. ¿Qué profesional, qué profesional, eso habla de tu personalidad, de que eres un gran profesional, responsable, comprometido? Cualquier cosa que yo quería buscar, ahí estaba. Pues mira, yo creo que es muy importante y todo eso nace de una cosa, que es el respeto por el público. El respeto por el público es lo primero. Entonces, dices, es como ir a un evento y tienes que ir vestido para ese evento. Entonces, si vas a exponerte, tienes que exponerte de una manera que, como dices, tú vayas con tu personalidad y sobre todo que inspire credibilidad y confianza para ti como comunicador. Y eso ha sido y me ha servido muchísimo, como dicen, me ha pagado muchísimo. El meterme a la investigación, conocer la trayectoria de los entrevistados. Y fíjate que eso me ha permitido logros que no me imaginaba, ¿no? Entre ellos, mira, pues aquí estoy con los tres amigos, mis tres amigos. Sí, esa foto es épica, icónica, de verdad. Eres el primero con estos grandes… ¡Qué emoción! Esto es en Nueva York. Fíjate que hay un festival cada año en Nueva York que es los Gotham Awards, que es un premio muy neoyorquino que se otorga a lo mejor del cine independiente. O sea, van muchas celebridades del cine de Hollywood y todo eso, pero se le da también mucha, mucha fuerza a lo que es el cine independiente. Y entonces yo me doy cuenta un año que se habían invitado a los tres, a Alfonso Cuarón, a Guillermo del Toro y a Alejandro González Iñárritu para otorgarles un premio como el movimiento de vanguardia del cine mundial. Entonces dices, imagínate, tres mexicanitos como movimiento de vanguardia del cine mundial. ¡Qué bárbaro! Y entonces me comunico yo a los Gotham Awards, porque esa es la cosa, es intentar, intentar siempre, lanzarte. El no ya lo tienes. Entonces, bueno, vamos a buscar y les dije, oiga, pues me gustaría cubrir el evento, estoy de Montaña, sí, vente, vente acá a Nueva York y todo eso. Y fíjate que no solo fui al evento, sino que me invitaron a la cena y todo eso que hubo ahí con ellos. Y pues fue, como dices tú, épico el poder reunirlos por primera vez a los tres juntos. Y pues fue una experiencia porque justo en ese momento decía yo, oye, me está tocando entrevistar a muchas celebridades. ¿Cuál será la clave del éxito para cada una de ellas? Y es una de las primeras cosas con ellos, con las que hago esa pregunta. Esto es por ahí en YouTube, en mi canal. Hay un pequeño acoplado, un pequeño clip con varios artistas que me dan su opinión, Kevin Costner, Bruce Willis. El éxito dicho por los éxitos. Exactamente. Y, pues bueno, entre ellos a mi queridísima Bárbara Mori, que también ha sido alguien muy especial dentro de mi trayectoria, porque hay otra primera vez con Bárbara Mori. Es con Bárbara Mori, porque fui el primero también en hacerle una entrevista en una limusina. Venía a la premier de una de sus películas y entonces al famoso Pillo, jefe ahora de dirección de Multimedios Televisión, el ingeniero que está a cargo de la producción. Y se le ocurrió a él la idea de decirle, ¿por qué no la entrevistas en lo que es la trayectoria del hotel a la sala de cine donde va a ser la premier de la película? Entonces se montó una limusina muy padre, íbamos ahí, iba adentro, iba otro coche de Multimedios por fuera, que iban grabando la trayectoria, cómo íbamos avanzando por la ciudad. Y pues fue también otro momento así muy padre, muy original, muy entrañable para mí. Pues yo creo que aquí cabe el dicho que dice, la vida es el libro de los hechos, no de los intentos. Pues sí. Y tú lo has intentado y lo has hecho, con esa fe inquebrantable, con ese compromiso, con esa responsabilidad, pero sobre todo con esa… Eres un ser extraordinario, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias. Un ser extraordinario. Seguimos, Magda, porque esto no puede parar. Tengo un portal nuevo en internet, acabo de lanzar otro programa en televisión a través de otra empresa de Facebook. Hoy tuve una reunión muy entrañable con gente del cine, porque también terminé ya un guión para una película y estamos ya en negociaciones para poder a ver si lo podemos levantar y llevarlo a la pantalla. Ojalá y hacemos una invitación de verdad a que visiten la página de Andrés. Es un deleite, es un viaje, es evocar tantas cosas, pero con una… de una manera tan magistral, privilegiada. De verdad que yo me enamoré. Eso habla mucho de tu personalidad, tu página, Andrés. Muchas gracias, pues ahí la estamos construyendo, todavía falta mucho por crecer, afortunadamente y gracias a Dios hay mucho, mucho trabajo, mucho por hacer. Y pues ahí le dedicamos poco tiempo, es andresbermea.com, así de sencillo, andresbermea.com. Y la otra que acabo de iniciar hace unos cuantos meses, es cinemaelisondo.club, cinemaelisondo.club, ahorita es la que más estoy trabajando, cinemaelisondo.club o cinemaelisondo.com. O sea, tu cine te lo llevamos a tu casa. Sí, pero fíjate que está creciendo y ahora después dije, no, pues déjame hacer un recorrido por todos esos cines del centro de los que tú hablabas al inicio del programa. Y entonces pues estamos recordando cines como el Rex, el Monterrey, el Reforma, el Florida, todos esos entrañables palacios del cine que hubo aquí en Monterrey. Había por ahí una foto tuya con la estatua del Oscar. Yo creo que te diste, no sé, que sentiste, una emoción enorme, algo que quizás es difícil de describir, ¿no? Sí, porque donde me la entregan, lo primero que dije, ah, su madre sí pesa, porque son casi cuatro kilos lo que pesa la estatua del Oscar. Y entonces fue así como decir, este sí tiene peso, o sea, es un premio de peso, ¿no? Y este, no, pues imagínate tenerlo en las manos, pues fue una experiencia sensacional, entrañable. Y pues bueno, esta es una de las como cuatro veces que he podido tener un Oscar en las manos. Pues quizás no sea el Oscar con todos los metales de lo que está hecho, pero está hecho con el mejor metal, la admiración, el cariño y el respeto. Así que muchas gracias. Y además… Hay que tomarnos esa foto. Muchas gracias, le agradezco a mi manager. Muchas gracias a ti, Mayvalena, y a todo el equipo de producción del programa y a las chicas que nos están acompañando aquí como parte del público. Saludos, muchas gracias. Y para cerrar con broche de oro como la cereza en el pastel, yo me siento, ¿sabes qué?, como muy privilegiada. Y yo creo que esto es algo que es muy representativo que hacemos en este programa, en este espacio, de entregarles más que un reconocimiento, es un agradecimiento a todas las personas que, como tú, de una manera tan magistral, han marcado nuestra vida. Y si tú me permites, déjame leerlo, algo que dice, un reconocimiento a Andrés Bermea por su excelente participación en Conversando con y por su brillante trayectoria profesional como uno de los cineastas más respetados, queridos y admirados de México y del mundo entero. Muchas gracias, Mayvalena. Gracias, gracias por haber estado aquí. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Y bueno, pues yo, la verdad, lo que les prometí, esto ha sido un programa de verdad de mucho lujo. Ya te despeinaste. Ya me despeinaste de mucho lujo. Y, pues, ¿qué te digo? Gracias, gracias, infinitas por todo lo que haces. Y este precisamente es el símbolo del infinito. Así de infinito nuestro agradecimiento. Que se siga la vida y, sobre todo, hay que celebrar la vida. Y, pues, también muchas gracias. No sé si te valga decir, con mucha estimación. Tu micrófono. Estamos tan emocionados. Agradeces. A ver, vamos a regresar. No, ok. La vida hay que celebrarla. Sí, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por compartir tanto. Y con esto nos despedimos, no sin antes agradecer y mandar un saludo a todos. Tengo un saludo muy especial, por cierto, de cumpleaños, a una gran hermana, Raquel López. Y mañana también celebramos otro cumpleaños de mi sobrino muy querido, Edgar Mario García López. Y a toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos. Y, por cierto, mañana es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Así que, pues, vamos a emprender y a seguir fuertes en esa lucha. Y nos vemos sin falta el próximo miércoles a las 5 de... No, vamos a tener horario especial. Tú que eres apasionado del rock and roll. Bastante. Vamos a tener un programa especial de rock and roll. Va a ser a las 7 de la noche para que estén preparados por ahí y dispuestos a bailar. Así que con esto nos despedimos, de verdad, con todo nuestro cariño, con toda nuestra admiración. Y esto ha sido Conversando con... Nos vemos sin falta el próximo miércoles a las 7 de la noche, horario especial. Gracias. Conversando con, conversando con, conversando con, conversando con. Hablaremos con, hablaremos con, hablaremos con, hablaremos con, hablaremos con, hablaremos con los expertos para que tú puedas ver. Y eso dices e inspiración lo podrás hoy tener. Conversando con, conversando con, conversando con, conversando con, conversando con. Porque a los expertos están aquí, conversando con mi corazón. Motivados con, motivados con, motivados con, motivados con el consejo que hoy nos van a compartir. Conversando con, conversando con, conversando con, conversando con.